Muy buenos días, seguidores de la reacción. Esta es una cita a las 9 de la mañana. Gracias por ya estar con nosotros para compartir una conversación que esperamos, no solamente en este caso por la preocupación que tiene el país, se trata de disfrutar, se trata de valorar, extraer qué cosas positivas puede haber en el personaje que vamos a conversar y vamos a entrevistar en los próximos minutos, sino principalmente qué de lo que en su momento el señor con el que estamos a hablar dentro de un gobierno puede aportarnos en estas circunstancias en las cuales yo creo que todos coincidiremos en que necesitamos ideas, necesitamos cosas para construir, para afrontar esta situación que estamos viviendo todos. Le agradecemos mucho a don Rodrigo Arias Sánchez, ministro de la Presidencia, en dos administraciones de su hermano Oscar Arias, que esté con nosotros esta mañana para escucharlo. Es importante su voz en un concierto donde todos han opinado, todos han dicho, todos proponen en el marco de esta gran crisis, esta pandemia mundial y local que vive Costa Rica. Agradecerle a don Rodrigo que esté con la reacción a esta hora de la mañana. Muchas gracias a usted, Anil. Un placer estar con usted y con todos los establecenses que nos puedan escuchar. Primeramente, no podemos dejar de vista a don Rodrigo y si bien la conversación de esta mañana va a tener que ver con la pandemia económica que se ha creado producto del COVID-19, pues hay preocupación en el Hospital Nacional de Niños. En las próximas horas conoceremos detalles porque se ha confirmado una persona que está infectada. Y lo más peligroso allí, y es el tema que al mediodía siempre el gobierno informe y da detalles, tiene que ver con la posibilidad, porque no se ha logrado establecer, cuál es el vínculo de conexión, de contagio. Y eso puede abrir la puerta, como ya se ha venido un poco planteando en los últimos días, sin que el gobierno lo diga, porque es muy serio lo que tendría que admitirse, que podría ya haber transmisión comunitaria en Costa Rica. Esperaremos las explicaciones que cerca de la una de la tarde siempre nos brinda el gobierno de la República en ese sentido. A esta hora, don Rodrigo, primeramente quisiera abrir esta conversación con una declaración que dio el señor diputado José María Villalta la semana anterior en la Comisión de Asuntos Económicos, sesión del 16 de junio. Permítame y escuchemos con los seguidores de la reacción, a quienes ya les empezamos a dar el agradecimiento por conectarse con esta transmisión. Vamos a escuchar, vamos a recordar qué fue lo que dijo el diputado Villalta en esa audiencia del pasado 16 de junio. El gobierno de Oscar Arias presentó en el 2008 su plan escudo, su plan escudo, y uno veía el plan escudo, y había medidas que uno compartía, y otras que no, otras que no. El plan escudo contenía, por ejemplo, una propuesta, la única en los últimos años que se ha planteado, verdadera de seguridad alimentaria, todo un plan de alimentos para que las familias campesinas no, por lo menos tuvieran que producir para comer. Y la verdad, bueno, esa es otra historia, pero estoy hablando del plan. Había un plan, ¿verdad? Había otras medidas que uno no compartía, como la flexibilidad laboral, y bueno, y otras que sí. Pero había un plan. Presentaron un plan. Este gobierno no tiene un plan. Lo único que manda son proyectos para golpear el salario de los trabajadores. Y eso es una vergüenza. Le voy a dar la palabra a la diputada Vega Rodríguez, pero antes quiero dejar en actas mi agradecimiento a usted por el reconocimiento hacia el gobierno del expresidente Arias y hacia la propuesta que el Partido de Liberación Nacional ha hecho en este país. Me parece que es muy importante que usted haga la diferencia entre ese gobierno y el actual. Bueno, él es don José María Villalta, evidentemente quien cerró ese mensaje fue el diputado Roberto Thompson, diputado de Liberación Nacional, que bueno, ya veremos si electoralmente más adelante hay algo con el señor diputado por la escuela, pero eso no es lo que nos convoca esta mañana. Don Rodrigo, su impresión inicial de esta manifestación pública que hizo el diputado Villalta a propósito del plan escudo del cual vamos a hablar esta mañana. Bueno, me parece muy interesante que el diputado Villalta definitivamente con el paso de los años ha madurado y tiene la capacidad de apreciar correctamente lo que fue en su momento la presentación del plan escudo ante la crisis del 2008-2009, que plan que efectivamente ha sido reconocido como uno de los mejores planes para enfrentar crisis en América Latina. Pero déjeme decirle que si en ese momento, en el 2008-2009, estábamos preocupados por el impacto de esa crisis y la magnitud que tuvo, hoy día estamos ante una crisis mucho mayor, ¿verdad? Recientemente, el Fondo Monetario Internacional ha estimado que la contracción que va a haber en las economías del mundo va a ser aproximadamente de un 4 o 9 por ciento. Y para América Latina, general, estima que puede haber una contracción de casi un 9.4 por ciento. Jalada por países como Brasil y Argentina y México. Brasil tendría una contracción de un 9.1, México de menos 10.5 y Argentina como menos 9.5. Eso da una magnitud de lo que está pasando. El Fondo Monetario considera que es una crisis sin parangón y considera que es una crisis donde la recuperación es todavía incierta. Esa crisis en Costa Rica todavía nuestra contracción o la caída del Producto Interno Bruto va a andar cercano al 6 por ciento. El Banco Central estima un poquito menos, pero digamos algunos economistas la cintúan cerca del 6 por ciento. Esto da una magnitud que estamos ante una crisis inmensa. Y a mí me parece que una de las cosas más importantes hoy es que hay que explicarle a los costalicenses qué significa estar ante una crisis sin parangón. Así como se ha explicado la magnitud de la crisis de salud, del impacto que tiene el tener los casos diarios, de cuáles son las medidas que hay que hacer de lavarse las manos, de distanciamiento social, todas esas medidas urgentes que el Ministro de Salud tanto explica todos los días y que la gente hoy día es consciente, bueno, digamos que debería ser consciente de esa magnitud de los peligros en materia de salud. En materia económica no estamos ahí. En materia económica tenemos un enfermo que venía enfermo y ahora se está agravando. Y si no le explicamos a Costa Rica la magnitud de esta enfermedad, el país no va a entender cuáles son las medidas y las medicinas que hay que adoptar para curar o por lo menos salir adelante de esta crisis. Así que a mí me parece que una de las principales medidas o de principales decisiones que el gobierno tiene que emprender casi que de inmediato es una explicación integral de lo que está pasando, de la magnitud del efecto que va a tener esto en economía, en economía de las personas, de las familias, de los trabajadores, de las empresas, etc. Y, por supuesto, tratar de integrar un plan coherente de solución. Hasta el momento hemos visto algunas medidas parciales. Una medida de alivio fiscal por tres meses, una medida de jornada reducida también por tres meses, el bono proteger que va caminando para proteger a la gente que está desempleada o con jornada reducida. Pero esos son paliativos relativamente pequeños. Y ya que usted en este programa hace referencia al programa, el plan Escudo, que se adoptó en el gobierno, sobre todo en el 2000, a principios del 2009, yo quisiera referirme a dos cosas que son interesantes. Este programa se adoptó, se anunció el 29 de enero del 2009, en el auditorio de la Fundación Omar Dengo. Y recuerdo como hoy que el presidente Arias inició su discurso en donde anunciaba las medidas del plan Escudo diciendo, no he venido solo. Cosa que es una frase de vital importancia, porque efectivamente estuvo acompañado de representantes, no solo de su gabinete, de los presidentes ejecutivos, gerentes de bancos, jefes de fracción de los diferentes partidos políticos representados en la Asamblea, representantes de la Unión de Cámaras, de los sindicatos, en fin, en realidad una convocatoria amplia para presentar un plan que requería una solución integral. Y efectivamente ahí se hizo una explicación de un plan que abarcaba básicamente cuatro pilares fundamentales. Medidas para proteger a las familias, medidas para proteger a los trabajadores, medidas para proteger a las empresas y medidas para fortalecer al sistema financiero. Ese conjunto de medidas ayudaron a salir de la crisis. Por ejemplo, en materia de familias, se acordó subir en un 15% lo que eran las pensiones del régimen no contributivo. Se acordó aumentar el número de pensiones del programa Avancemos. Y se acordó que la banca estatal iba a reducir en dos puntos porcentuales la tasa de interés para financiar vivienda. Bueno, medidas fundamentales en ese momento para enfrentar aquella crisis. Para los trabajadores se adoptaron medidas para darle una gran, nuevas modalidades de trabajo, de manera que no se dieran despidos, que era el objetivo fundamental, evitar despidos. Entonces, se acordaron medidas de flexibilidad laboral para que pudieran trabajar cuatro días a la semana, que pudieran trabajar menos horas, recibiendo lo mismo, etc. Para las empresas, sobre todo. Rodrigo, permita, justamente en el tema de empleo, ese es uno de los, evidentemente, lo primero que ocurrió. Y por eso tenemos hoy más de 900 mil personas pidiendo el proteger. ¿Verdad? El gobierno de Óscar ha dicho que evitó el desempleo con el plan Escudo. Claro, usted ha dicho, esta es una magnitud mucho más grande que aquella, pero eso se veía venir y se aplicó los planes de suspensión laboral en la Asamblea Legislativa. Hay quienes dicen que eso se aprovechó para hacer retroceder los derechos laborales en Costa Rica con esas suspensiones laborales de contrato, que, por ejemplo, se han dado sin ningún tipo de preaviso. A la persona se le pagaba y el mismo día se le ponía en cuarentena laboral, por llamarlo de alguna forma. Sí, eso lo podemos explicar ahora, pero déjeme decirle una cosa muy importante también, que tal vez lo admití antes. En la administración 2006-2010, desde el 2007, había señales de que vendría una crisis mundial. Me parece que el gobierno en ese momento fue, tuvo la previsión de adoptar algunas medidas para protegernos en ese respecto. Y ahí, concretamente, me parece que el ministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga, tuvo una decisión importante a la hora de tramitar un plan de blindaje financiero que se diseñó en ese momento, que incluía una serie de acuerdos, desde un acuerdo precautorio con el Fondo Monetario Internacional, un crédito con el Banco Mundial para apoyo presupuestario y líneas de crédito para tener liquidez suficiente. Además, que había una cosa muy importante, la economía de Costa Rica en esos años era una economía muy sana. Veníamos creciendo en el año 2007 con 0.57 el producto y crecimos en el 2008, 0.19. Habíamos bajado la deuda. Esa deuda que hoy día nos atemoriza y que los economistas nos dicen o que la realidad es que va a llegar a cerca del 70% del PIB. En esos años, cuando el Plan Escudo se promulgó, esa deuda ya se había logrado reducir de un 55% a un 42% del producto. O sea, había un espacio, había un espacio en economía. Don Rodrigo, la parte fiscal, de hecho, la administración Arias, esta segunda, recibió en buenas condiciones fiscales el país, muy distinto, como usted dice, ahora. Bueno, claro, no solo. La economía en esa época, en el 2006 tenía un decrecimiento de un 1% más o menos y después en el 2007 y 2008 tuvo un crecimiento de un 1%. Esa parte de una economía sana en ese momento nos dio un espacio importante para poder tener una política social agresiva. Y eso tuvo un gran impacto y nos protegió muchísimo en ese momento. Desgraciadamente ahora... Perdón. Y las señales, como usted dice, de la situación económica se venían pudiendo ver unos meses antes. A diferencia de ahora, todo explotó febrero, marzo. Así es, así es. Entonces me parece que ahí hay una distinción importante, pero para tomar lo bueno del Plan Escudo a hoy, a mí parece que hoy estamos en una situación relativamente mucho más difícil. No solo este gobierno comienza con un problema fiscal agravado, porque en la administración pasada, en cuatro años, no se hicieron las cosas que había que hacer para reducir el déficit fiscal y bajar la deuda. Y más bien, los primeros años de la administración solís, se dijo que no había necesidad de impuestos, que no había necesidad de otras medidas, y se gastó a manos llenas, como un presupuesto que subió el 19%, que tuvo un 19% de crecimiento, en momentos en que estábamos ya con déficits fiscales muy fuertes. Entonces, a partir del 2018, hubo que adoptar el Plan de Ajuste Fiscal, que se aprobó en diciembre del 2018, y que fue de emergencia, porque si no se hubiera aprobado, estábamos cayendo hacia un abismo inmenso. Y me parece que ahí se demostró, por primera vez, una conciencia nacional de que había que aprobar ese plan, tal vez para unos que se quedaba corto, porque no tenía todas las medidas que se necesitaban, pero era lo que había que aprobar en ese momento. Y se hizo conciencia, y la gente se vio la magnitud de la crisis cuando el tipo de cambio, creo que fue cerca de octubre del 2018, pasó a los 600 y llegó a 630 colones por dólar. Ahí la gente se dio cuenta que había un riesgo muy grande. Y es que, déjeme decirle, cuando yo hablo que no se ha explicado la magnitud de esta crisis, es que aquí, si no se toman las medidas correctas, y casi que ya, porque el espacio se está agotando, estamos ante un peligro, ante un riesgo, de que la falta de esas medidas puedan producir en este país hasta una posible cesación de pagos de nuestra deuda, y que el tipo de cambio tenga variaciones abruptas. Y es que la experiencia, hay que aprovecharla. La historia es para no cometer los mismos errores. En 1900... Fiscalmente estamos igual que antes del plan fiscal. Claro, déjeme decirle que yo recuerdo la crisis de 1980 cuando el tipo de cambio de 860 comenzó a subir. Yo en esa época era presidente de una empresa agroindustrial, trajimos unos dólares de un préstamo del exterior, se le vendieron al Banco Central a 860, recibimos colones, y a los seis meses había que pagar intereses. Y en ese momento el Banco Central nos dijo no tenemos plata para darles dólares para pagar intereses. Hubo que irlos a comprar a la calle. Y se compraron primero a 12, a 13, a 15, a 20, y hasta llegar a 37 colones por dólar. Bueno, esa experiencia que es historia, que fue real, figúrese usted si usted únicamente hoy recuerda, si usted hoy se imagina que ese tipo de cambio pudiera estar dos al doble, al triple del tipo de cambio actual. ¿Qué pasaría en Costa Rica con una devaluación y un tipo de cambio a 1,200? Es como reducir el salario a todos los trabajadores en colones y reducir todas las pensiones. Entonces, me parece que aquí no se ha visto la magnitud de esta crisis y los riesgos que existen. Y por eso es que creo yo que el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo por explicar la gran, así como lo está haciendo bien la explicación en materia de salud, tiene que ser muy claro en explicar la magnitud de la crisis económica y tiene que presentarle a la Asamblea Legislativa un paquete de medidas integrales. Ya no se puede ir mandando proyectos individuales que se vayan aprobando uno por uno. Me parece que hace falta una visión integral. Y si quiere podríamos conversar de alguna de las medidas que a mí me parece que se deberían considerar. Por favor, claro que sí, no perdamos, vayámonos directo en ese sentido todas las que ya hemos repasado y agradeciendo a todas las personas que ya se han conectado con nosotros. Yo le añadiría nada más don Rodrigo un elemento si me lo permite, que es que en el gobierno de don Oscar Arias si bien se tuvo que conformar los 38 diputados, el G38 hoy en la Asamblea Legislativa es la oposición la que manda. Es la oposición la que hoy está mandando y tiene el ritmo. Tiene más diputados y solo permíteme allí ver cómo siento usted que se ha comportado la oposición incluido Liberación Nacional su partido político. Bueno, a mí me parece efectivamente es una situación muy diferente. Nosotros en ese gobierno en administración 2006-2010 tuvimos el otro gran reto no solo afrontar esta crisis mundial sino aprobar el Tratado de Libre Comercio que era vital para Costa Rica y para el Tratado de Libre Comercio y aprobar la legislación complementaria necesitábamos 38 votos y logramos hacer una alianza precisamente de 38 votos y la mantuvimos así y aprobamos los 12 proyectos complementarios al tratado que se requerían. Hoy día efectivamente el gobierno tiene una fracción de 10 diputados y ahí creo yo que es donde se demuestra la responsabilidad de un partido político y déjeme decirle que yo lo he dicho en varias oportunidades yo le reconozco a la fracción del Partido de Liberación Nacional una gran responsabilidad en acompañar la votación del proyecto de plan fiscal y otras legislaciones que han sido importantes para el país. se le ha criticado diciendo por algunas personas que ven la política en muy corto plazo y en una cancha pequeñita no ven la visión nacional se les ha criticado que han sido colaboracionistas del gobierno que están ayudándole al PAC pero todo eso es mucha poca visión a mi parece que en el fondo cuando se es oposición y cuando un partido ha gobernado tiene que responder apoyando lo que le conviene al país o sea no debemos confundir una cosa cuando usted vota un proyecto que le conviene al país lo está haciendo por ayudarle a Costa Rica no lo está haciendo por ayudarle al PAC o ayudarle a algún gobierno PAC entonces me parece que hay que deslindar esos campos Irónicamente hay críticas del propio partido que dice cuando vamos a empezar a hacer oposición uno lo sabe el liberacionista que dice cuando vamos a empezar a hacer oposición como ya pensando más en lo electoral que en la crisis inmediata Yo creo que como todo en la política hay espacio para todo si usted quiere hacer oposición fuerte habrá temas que usted puede hacer fuerte en oposición usted puede criticar las finanzas de las campañas del PAC usted puede criticar otras actuaciones pero en materia de las cosas que el país necesita una fracción seria y un partido político serio tiene que respaldar esas acciones porque son de interés nacional o de lo contrario que ese partido le presente a Costa Rica otras soluciones mejores porque también la oposición si no comparte lo que el gobierno va a hacer es que presente otras opciones mejores y me parece que ahí liberación ha sido la fracción y por lo menos la gran mayoría de esa fracción ha sido consistente en aprobar la legislación que se necesita ahora soluciones hoy día lo que se ha hecho es pequeñito lo que se ha hecho en materia de de alivio fiscal ahora se quiere prorrogar tres meses más eso eso lo que hace es salar un problema para el gobierno hacienda va a recibir menos ingresos jornada reducida tenemos a la gente recibiendo medio salario no tiene capacidad de compra si prorrogamos jornada reducida ese costalicense que está recibiendo la mitad de su salario tampoco va a poder tener capacidad de compra o sea estamos girando en un círculo vicioso donde no entramos al problema de verdad a mi me parece que aquí la magnitud del problema en esta crisis tiene que verse desde el punto de vista de salud que creo que se está atendiendo bien con toda la problemática que tiene segundo lugar es el problema de las finanzas públicas ahí me parece que la única solución que queda ahora es recurrir a conversar con el fondo monetario para un convenio con el fondo una vez que se apruebe el primer préstamo de 504 millones que está presentado en asamblea legislativa ese préstamo ya fue negociado y ya está listo para conocerse y aprobarse en asamblea a partir de ahí me parece que el gobierno se va a ver en la necesidad de sentarse con el fondo para negociar un proyecto un acuerdo de se llama de stand by o no sé qué nombre pueda tener pero es un acuerdo ya en serio en donde habrá ayuda económica pero también habrán condiciones que el país tiene que ajustarse la faja para poder poner en orden las finanzas públicas y es donde se teme es que no se exija que no se exija en este momento eso es parte de lo que de lo que me parece que tiene que incluirse en este plan integral que se debe conocer y en donde el gobierno le transmita a la oposición cuáles son las diferentes opciones que existen para llegar a las metas que se quieren llegar si por ejemplo una de las metas con el fondo monetario es que volvamos a tener una deuda que baje al 50% el producto interno bruto pues habrá que ver cuáles son las medidas que se requieren para hacer eso dentro de ese conjunto de medidas habrá algunas medicinas que no todo les va a gustar pero ese es el menú que hay que discutir y donde hay que moverse me parece que una vez que tenemos tenemos el tema salud pública el tema de las finanzas públicas y después el gran tema vital que es cómo hacemos para recuperar esta economía cómo hacemos para recuperar el crecimiento cómo hacemos para poner a trabajar al sector más afectado ahora que es el sector empresarial de todos los diferentes de turismo de comercio de agricultura de la construcción etcétera que es quien tiene que comenzar a respirar para generar empleo que es lo que se requiere ahora para que la gente pueda comenzar a salir de esta situación angustiosa que tiene ahora de haber perdido su trabajo y ahí es donde menos se ha avanzado porque si bien es cierto en el tema del déficit fiscal existen ya algunas ideas de recurrir a negociar con el fondo hay créditos presentados en la asamblea legislativa con diferentes entidades financieras internacionales para proveer para que sean apoyo del presupuesto nacional o para y que permitan también tener mayor liquidez pero en el tema de qué se puede hacer para reactivar para de reactivación económica es donde más donde es más urgente actuar y ahí permítame solo decirle un detalle del sector privado que si bien sabemos que buena cantidad de los empleos nos queda del sector privado el discurso de alguna forma ha sido que hay que bajarle el salario al sector público es decir como aquí es extraño porque se ha planteado de que el sector público en todas las familias o en buena parte del país es la que está sosteniendo la economía y en otros países es también el sector público ¿qué gana el sector privado con que al público se le baje el salario? o sea impulsar anualidades impulsar una serie de restricciones en el sector público que gana si es más bien el sector público de alguna forma el que tendría que volver a consumir ir a las tiendas ir a turistear en fin mover también la economía del sector privado sí Daniel ahí tenemos ahí podemos caer en una discusión de temas concretos que nos van a polarizar más y nos van a dividir más a mí me parece que si no se tiene el contexto general nadie está dispuesto a aceptar medicinas o medidas que le afecten a él llámese sector público llámese sector privado llámese sector oficial etcétera me parece que hay que ver la magnitud del problema integral y todos tenemos que participar en la solución y todos tenemos que aceptar parte del sacrificio de las medidas sólo así se puede salir adelante por eso le decía que la diferencia con el plan escudo fue cuando se presentó en ese enero del 2009 el hacerlo ante una representación de todas las fuerzas vivas del país y de las fuerzas políticas porque se requería el concurso de todos para sacar adelante esas medidas ahora si como dijo el presidente Arias en ese momento no he venido solo cuando denunció eso pues hoy día con mucho más razón el gobierno tiene que hacer un anuncio en presencia casi que de las mismas fuerzas representadas en ese en ese momento en presencia de las fracciones en presencia de las entidades autónomas en presencia de los gerentes de los bancos en presencia de sindicatos del sector empresarial que se sienta que estamos todos juntos ante una solución que implica el sacrificio de todos porque si no la cosa no sale le comprendo el punto de una visión general y refiero unas palabras le añado lo que usted dijo de su hermano don Oscar que dice agradezco públicamente las sugerencias del partido acción ciudadana del movimiento libertario de la fracción de la unidad del minuto de cámaras de la cámara de exportadores de la asociación nacional de empleados públicos así como algunos medios de comunicación incluso es decir aceptó sugerencias pero aquí da la impresión de que hay sectores a los que el gobierno no escucha y entonces pareciera que ¿cómo va a lograr articular algo un plan como pidió José María Villalta por ejemplo el plan escudo si no escucha para empezar a todos los grupos o solo escucha a uno bueno yo diría que yo no sé si el gobierno ha escuchado a diferentes personas yo tuve la oportunidad de conversar con el presidente de la república la semana pasada hablé por espacio más de una hora y creo que pude transmitirle mis preocupaciones más o menos en esta misma en la misma forma como lo estoy haciendo con ustedes pero déjeme decirle que volviendo al tema de cómo arrancar con este problema en el tema de cómo reactivar esta economía le voy a dar un dato muy interesante de febrero a mayo el crédito que los bancos tienen disponibles para el sector privado disminuyó en 300 millones de dólares de febrero a mayo y en ese mismo periodo las inversiones que hicieron esos bancos en títulos de gobierno subió a 1.100 millones de dólares o sea qué significa esto o sea tenemos una banca del estado que está con dinero suficiente para inyectarle a esta crisis el gran problema el gran problema es las limitaciones internas que esos bancos tienen para poder charlar esos créditos al sector privado ahí es cierto que ya la SUGF y la CONACIF han autorizado que se hagan nuevas readecuaciones que se ajusten los intereses esas medidas están bien pero aún así estamos ante una realidad las empresas que están en crisis hoy día no tienen una capacidad de pago normal porque no estamos en condiciones normales eso es lo que hay que entender estamos en condiciones extraordinarias y se requieren medidas extraordinarias para salir adelante y le pongo un ejemplo y le pongo el principal ejemplo el principal meoño para que no se active el crédito al sector privado es el factor de riesgo porque muchas de las empresas no cumplen con los parámetros que establece la ley del sistema bancario nacional en cuanto a factores de riesgo y ahí tenemos un gran problema porque si no hay una modificación a digamos a esa normativa que existe hoy día es muy difícil que una empresa de turismo que no tiene turistas va a pedir un crédito al banco que necesita para reactivar capital de trabajo y para trabajar y el banco le dice bueno trágame su flujo de caja y cuál es su capacidad de pago bueno su capacidad de pago hoy día no existe que no lo tiene y no sabemos cuándo va a tenerlo así es así es entonces lo más importante es que tiene urgentemente que aprobarse una reforma transitoria puede ser de dos años un año dos años de manera que se establezca un nuevo reglamento de riesgo para tiempos extraordinarios que le permita ser sujeto de créditos a empresas que están hoy día con las ventas paralizadas eso es urgente porque sin eso las compañías no pueden volver a reactivar sus actividades por otro lado los bancos tienen su dinero colocado a la vista entonces también hace falta que el banco central autorice esas líneas de crédito de liquidez que les permita trasladarle recursos a la banca general pero a largo plazo para que los bancos puedan tomar decisiones e invertir perdón para que los bancos comerciales puedan tener crédito que puedan prestar a largo plazo y en paralelo me parece que una de las ideas más importantes es crear un un fondo de avales que es tomar unos dineros ya sea del banco centroamericano o de alguna institución por un monto de 150 300 millones de dólares establecer un fideicomiso en un banco en un banco del estado y que ese fondo se constituye en un fondo de avales que permita darle capital de trabajo a las empresas que están hoy día en esa necesidad en que no tienen ventas que no tienen están angustiadas y también que le permita a los bancos cubrir el riesgo de ser más agresivos en el financiamiento a esas empresas a mí me parece que el establecimiento perdón permíteme aprovecharlo el BCI con el tema del tren que está también porque son 550 millones de dólares del BCI usted ve tomando parte de eso para este fondo de avales o el BCI tiene muchas líneas para poder prestar en esta dirección que usted plantea creo que el banco centroamericano tiene fondos para poder ayudarnos con este fondo de avales o tomar dinero de esos casi 3 mil millones de dólares que están ahí en diferentes créditos en la asamblea legislativa lo del tren es un tema es un tema que no lo deberíamos confundir ahora no es un tema que nos va a ayudar a salir de esta crisis es un tema país si se requiere o no una infraestructura moderna de tener un tren de primer mundo es un tema que hay que manejarlo aparte aquí estamos ante una emergencia eso es lo que yo quiero enfatizar hoy estamos ante una emergencia que requiere actuar conjuntamente con este plan de avales que ha sido sugerido inclusive y explicado muy bien por el economista don Gerardo Corrales que lo ha elaborado muy bien yo creo que también en paralelo hay una serie de medidas que se pueden tomar para reactivar la economía por ejemplo en el tema de la vivienda que es tan importante el país tiene fondos para vivienda y lo que urge hoy día es también hacer una especie de un fideicomiso con fondos de las operadoras de pensiones con fondos que tiene el INSS con fondos que tiene la caja costarricense del seguro social que son reservas que tienen para invertir en vivienda y que mejor para esas instituciones que en lugar de tener colocado esa plata en bonos del estado la tengan en títulos hipotecarios y que son más que son mejor garantía que es la mejor garantía que existe para invertir perdón para una entidad financiera y que permitan entonces establecer mecanismos y que la gente sepa que lo pueden financiar vivienda a largo plazo y nada genera una reactivación también tanto como vivienda es empleo directo que se genera y ahí también creo que ha hecho falta una actitud más agresiva del gobierno en ese sentido en general el anhelo sí permítame porque por un lado la situación fiscal se habla que es difícil se ha dicho reiteradamente el presidente todo lo ha reconocido pero Morigo usted habla de que hay plata o sea lo que me ha quedado claro en los últimos 2-3 minutos de esta conversación es que hay dinero de links de la caja de los bancos para poder hacer un super fondo un planteamiento robusto en materia de reactivación es decir hay músculo o habría músculo de donde sacar para echar adelante la reactivación si la cosa sanitaria no se nos complica por supuesto ¿verdad? sí por supuesto no fondos y dinero si hay yo creo que los bancos están llenos de plata el problema es que no la pueden colocar porque no hay usuarios para el dinero porque los usuarios no cumplen los requisitos actuales de las normativas actuales porque todavía las normativas actuales por más que hayan sido adecuadas por la cifra y su jefe todavía no se han adecuado lo suficiente a una situación de crisis como la que tenemos y me parece que eso es lo que falta en eso del riesgo yo creo que si ahí no se modifica rápidamente este reglamento o esta ley en cuanto al riesgo va a ser muy difícil que las empresas puedan ser sujetas de crédito ahora don Rodrigo un último elemento a toda buena parte de lo que usted habla se sugiere falta de liderazgo para no solo para componer todo en un solo primero como usted ha dicho sentar a todas las partes en una estrategia nacional después unir todos estos fondos que están o posibilidades financieras pero todo se reúne también una falta de liderazgo político para tirar adelante este la explicación para empezar de la magnitud de lo que estamos viviendo y después decirle a las a las superintendencias que tienen que ajustarse a las nuevas condiciones que el país vive o que el mundo vive sí sí correcto pero me parece que lo más importante y tal vez soy reiterativo es comprender que estamos ante una crisis de una magnitud inmensa tanto en salud como en la parte económica que requiere tomar medidas extraordinarias que requiere dejar al lado pequeñas vencillas políticas para tratar de sacar soluciones de lo que es lo que el país lo que el país necesita y yo creo que el tiempo el tiempo es muy reducido porque estamos ya a punto de entrar a julio y me parece que todas estas decisiones y todas estas medidas integrales para arreglar las finanzas públicas y para reactivar la economía tienen que tratar de adoptarse en las próximas semanas es una cosa urgente y ahí el llamado que yo le hago a las fuerzas políticas de oposición es que hay tiempo para hacer oposición por supuesto y hay materias para hacer oposición pero en materia de salir adelante de esta crisis tenemos todos que poner un granito de arena y tenemos que ayudar a las que son a los que creamos que son las mejores soluciones y por eso yo creo que en lo que respecta a la liberación nacional me parece que es un partido que ha actuado con responsabilidad y yo creo que tiene que seguir haciéndolo así y si lo critican que eso es colaboracionismo bueno ahí lo que está haciendo es colaborando con el país en buena hora que colabore con el país es una no es que colabore es una es una es un mandato de un partido político ser responsable y ayudarle al país a salir adelante en sus crisis estamos conversando esta mañana en la reacción con don Rodrigo Arias Sánchez ministro de la presidencia en dos oportunidades un hombre pues que se le ha reconocido evidentemente un líder dentro de liberación nacional y cuya voz pues evidentemente también en el sector privado y en muchos sectores pues tiene repercusión y este pues aprecio también todas sus opiniones don Rodrigo usted mencionó ahora la conversación con el presidente de la república pero ya tenemos ministro de la presidencia que fue el cargo que usted ocupó y es importante pareciera relevante como jefe de gabinete el ministro de la presidencia para tratar de articular todo esto que le ayuden al presidente porque la magnitud como usted dice es enorme en la designación del ministro Prieto usted tuvo algo que ver le sugirió algo como ha visto la participación de el ministro Prieto como ministro de la presidencia desde que asumió se lo digo porque eso nos lleva al tema de las calificadoras de riesgo que están diciendo Costa Rica tiene problemas y demás y unas declaraciones que quizá no ayudan cuando mencionó que las calificadoras no le dan de comer a los países ¿cómo lo ves en esa parte en la parte de gabinete del gobierno? bueno yo tal vez para comenzar a contestarle su pregunta yo no tuve nada que ver en la designación de don Marcelo Marcelo lo conozco desde hace muchos años es una persona de la cual he sido amiga es o ha sido un importante dirigente de liberación nacional yo hablé con él unos días antes de que asumiera el gobierno vino a verme a mi casa y yo le dije lo fundamental cuando alguien va a ocupar ese cargo si él contaba con todo el respaldo del presidente para poder ejercer las funciones que ser ministro de la presidencia demanda que básicamente es ser un coordinador de gabinete y de gobierno y tener esa fortaleza para poder ser un vocero adecuado ante la asamblea legislativa y ante las fuerzas políticas de la asamblea legislativa me parece que en la conversación que yo tuve con el presidente de la república don Marcelo estuvo presente hablamos los tres yo con él he estado también conversando por teléfono en varias oportunidades algunas observaciones que él ha hecho ante la prensa me parece en lo personal que han sido desafortunadas no se puede decir que las calificadoras no nos van a dar de comer porque efectivamente no es que nos den de comer o no es que una mala calificación de ellas afecta a la economía y entonces si afectan indirectamente a nuestra economía y por supuesto a toda la población costarricense o que la solución o que la solución actual sea aumentar el gasto público en este momento eso no se puede porque para aumentar el gasto público hay que sacar más deuda y precisamente estamos llegando a un tope ya de deuda que no podemos seguir endeudándonos esto me parece que han sido un poquito fuera de contexto probablemente cuando estábamos con el plan escudo en el 2009 había espacio político para hacer más inversión social porque habíamos bajado la deuda como le dije en casi 15 puntos y estábamos con una deuda mucho más reducida a como la tenemos hoy en ese momento la teníamos una deuda en cerca del 40% del producto así es que yo creo que cada cosa en su momento pero dicho eso y superadas esas observaciones que él ha hecho me parece que está haciendo un esfuerzo por caminar en esta ante la asamblea legislativa sé que se están reuniendo con diputados de diferentes fracciones y en buena hora y hay que dar los espacios para que esto se produzca pero ya lo que yo sí esperaría es que ya en muy corto plazo el presidente de la república tiene que explicarle al país con mucha seriedad la magnitud de esta de esta crisis que tenemos y así como lo dijo el fondo monetario y lo y lo mencioné yo cuando comenzamos esta entrevista estamos ante una crisis sin parangón en el mundo igual en Costa Rica y una crisis de cuya recuperación todavía es incierta o sea no sabemos todavía cómo vamos a salir de esto o cuántos años nos va a tomar para salir de esto entonces tenemos que preparar don Rodrigo disculpe a propósito el tema económico usted avala que el banco central emita dinero que saque la maquinita popularmente como para liquidez no por supuesto que no porque esa solución nos llevaría a repetir la crisis de los 80 si nosotros comenzamos a emitir moneda pues Dave el valor de nuestra moneda se va a comenzar a devaluar y muy pronto estaríamos con un tipo cambio de 1200 y todas las personas que hoy ganan un millón y medio seguirían ganando un millón y medio pero el poder de compra de ese millón y medio se reduce la mitad es como bajarle el salario a la mitad a los trabajadores y a los pensionados Costa Rica no se merece eso eso significaría un empobrecimiento nacional Costa Rica no se merece eso Estamos conversando en la reacción con don Rodrigo Aria Sánchez ministro de la presidencia don Rodrigo si bien usted habla de un plan integral completo claro además que se le exprese al país la magnitud de lo que se está haciendo uno observa ciertamente y ayer cuando el presidente de la república por primera vez al menos a nivel nacional ya se había escuchado algo a nivel internacional lo hizo el economista también Alberto Trejos el tema del martillo y el baile verdad que pareciera ni más ni menos que ver cómo se cierran ciertas áreas cómo se abre cómo se va probando y viendo cómo va la situación cerrando abriendo y a ver cómo la economía se recupera en esas condiciones sin que lo sanitario que es lo prioritario se nos se nos descomponga aún más de lo que empieza a despreocuparse ¿cómo siente usted esa explicación ayer? porque el presidente de la república sale con una cantidad de casos récord nuevamente ayer mucho más que el viernes anterior pero el viernes anterior es el ministro Salas el que tiene que enfrentarle al país al sector empresarial y decirle se paraliza la fase 3 que venía para todo el fin de semana obviamente estaba el día del padre que sabemos que es un momento muy importante para el país y demás pero hay señales ciertamente en cuanto a lo político muy confusas en lo que ocurre un viernes con cierta cantidad de casos fuerte pero la de ayer fue más e incluso se mantiene una final de fútbol ¿verdad? o sea ¿cómo ve eso dentro de la comunicación que tiene que haber al país claramente en esto? bueno yo creo que todo como todo una cosa uno lo ve de afuera pero quienes están lidiando con el problema por supuesto que tienen otras informaciones y yo entiendo eso yo yo conozco lo que es estar en el gobierno y me imagino que tienen otras informaciones que los hace tomar decisiones tal vez que no se no se habían planeado me pareció que la decisión del viernes probablemente fue un poco abrupta había creado expectativas para el fin de semana eso por supuesto trajo consecuencias en el sector de comercio y turismo muy negativas se debe haber previsto desde antes lo que podía pasar pero en fin me gustó oír al presidente decir ayer me parece que fue ayer o antier de que había que ayer de que había que continuar con una política que permitiera y que diera espacio para atender la salud y también para que la economía se comenzara a recuperar me parece que ese es el enfoque así es ese es el enfoque correcto o sea no podemos cerrar todo esto porque entonces sencillamente se nos cae la economía y la muerte de personas pues ya no va a ser física sino una muerte de personas jurídicas por miles ¿verdad? todos los días yo creo que ese balance tiene que lograrse y es un balance que habrá que ir que habrá que ir mandar a su mejor hombre que el ministro Salas creo que hay plena coincidencia su mejor hombre a decirle al sector productivo frene o sea es como un poco no sé cruel incluso ¿no? a que sea el que enfrente ante el sector económico decirle no vamos con la fase 3 ¿no es eso cruel? bueno yo no sé si es cruel o no me parece que está dentro de las responsabilidades que tiene quien está dirigiendo esta pandemia y que requiere tener esa flexibilidad de ajustar las cosas pero yo creo que esos son pequeños detalles yo creo que lo más importante es que oír al presidente y así tiene que ser que tiene que ser una combinación de cosas y que hay que tomar todas las medidas para desarrollar el problema de salud y en conjunto también ir permitiendo que la economía no se paralice ir abriendo los espacios de la recuperación del sector económico en general pero especialmente el sector comercio turismo construcción agricultura etcétera una de las cosas que tal vez no lo dije que me agradó mucho de la conversación con el presidente fue que en cierto momento me dijo que él estaba claro de las responsabilidades que tenía que tomar y los riesgos que tenía que asumir al tomar las medidas económicas que hay que tomar a mí parece que que eso es lo que se debe hacer y así como se actuó y todas las fuerzas políticas en conjunto se logró sacar la reforma fiscal del 2008 me parece que ahora se requiere igual esa esa unión de fuerzas y voluntades para sacar adelante estas reformas que hay que probar yo creo que el no hacerlo sería un costo político mucho más grande que no lo queremos para costar don Rodrigo se me queda en el listado evidentemente de preguntas de usted para ir cerrando esta conversación el tema de la UPAD el tema de la UPAD le he estado poniendo atención a usted en el sentido de si debe ser un tema para después o si debe ser para ahora porque los diputados no lo sueltan su partido no lo suelta Liberación Nacional no lo suelta y uno se queda pensando incluso que en el mundo la minería de datos hoy se está utilizando para perseguir el tema de la propia propagación del coronavirus usted ve que usted lo ve entre el marco de temas que debieran temporalmente apartarse mientras enfrentamos esto o hay que seguirle dando como se le da con todo al tema de la unidad presidencial de datos bueno me parece que ahí ya hay una comisión nombrada que estuvo inactiva por unos meses se reactivó ahora a mí parece que debe continuar trabajando me parece que eso es un tema importante es un tema que estuvo en la palestra pública acaparando toda la atención en los meses previos al inicio de la pandemia y es un tema que requiere aclaraciones importantes en el campo político yo creo que deben de aclararse cuáles fueron las intenciones de ese decreto un decreto que lógicamente no se debe haber emitido porque ese tipo de información privada de las personas no se puede traspasar son derechos fundamentales que no se pueden tocar así que me parece que esa es una una actividad que esta comisión debe debe continuar y al final sacar sus conclusiones y ahí habrá que quienes han incurrido en alguna violación legal pues tendrán que asumir esas consecuencias Don Rodrigo en vista de la emergencia que hemos descrito evidentemente hemos pactado usted y yo conversar de elementos electorales también del 2022 pero creo que en este momento por así decirlo convencido de que lo prioritario en este momento ciertamente es contribuir con soluciones vamos a pues lo comprometo en otro futuro encuentro abordar ese tema mucho gusto ya vendré ya vendrá el momento para conversar y el ciclo político continuará solo quiero tomarle su parecer del tema del tren eléctrico 550 millones de dólares al igual que su hermano usted está de acuerdo con eso sí 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 a mí me parece que es una inversión es una inversión de de estado es una inversión en la que hemos estado todos impulsando un tren eléctrico desde hace muchos años desgraciadamente se paralizó y la oposición en ese momento nos bloqueó a nosotros la posibilidad de sacarlo adelante antes del 2010 me parece que es una es una es un proyecto que tiene visto costo beneficio va a tener una un impacto inmenso en el congestionamiento que existe hoy día en el gran área metropolitana charladando a miles de costarricenses todos los días a sus trabajos lo que hay que hacer es valorar bien el crédito ver bien cómo se van a financiar los subsidios que debe tener ese proyecto recordemos que ese crédito no se comienza a pagar ni intereses hasta que no se adjudique el proyecto o sea que aprobarlo no significa que ya comenzara que hay que comenzar ya a pagar sobre él pero yo creo que con un análisis nacional frío objetivo costo beneficio es un proyecto importante para el país me parece que inclusive la casa presidencial y la mina y la propia doña claudia dobles y les ha explicado ustedes en detalle con las con las limitaciones que tiene esto de la pandemia les ha compartido el proyecto también los detalles sí yo tuve una llamada de ella hace como unos tres semanas y conversé con doña claudia ampliamente sobre el proyecto ella me mandó los estudios de factibilidad y me parece como les digo es un tema que hay que sacarlo de esta agenda de emergencia y verlo como una inversión nacional como un tema nacional don rodrigo ya para concluir esta pandemia nos ha cambiado la vida a todos absolutamente a todos teníamos de pronto hace dos meses un mes trabajo estable sin sin mayor dificultades y pensábamos en ciertas cosas ir al cine y ver si si se hacían cosas y hoy estamos pues viendo a ver cómo en muchos casos buscamos empleo y cómo se generan nuevos ingresos y reinventarnos como es la palabra de moda apareciera en el mundo ¿cómo ha cambiado la pandemia o el COVID-19 a la familia Aria Sánchez? en lo personal a ustedes ¿qué les ha cambiado? pues de todo todo estar en la casa casi que permanentemente salir muy poco cuidarse comunicarse comunicarse con los hijos vía Zoom yo en lo personal no conocía muy bien la plataforma y ahora la uso mucho y me comunico con la familia me comunico con amigos me comunico con diferentes personas en diferentes horas del día a través de Zoom pero eso es se ha cambiado radicalmente y me parece que son cambios inclusive que van a perdurar muchas reuniones pero yo espero que en el futuro las siga haciendo por Zoom desde mi casa es más sencillo me evito presas etcétera así es que esos son cambios esta pandemia va a traer cambios que van a durar para el resto de la vida es una situación única es una situación única en el mundo lo que está pasando y por eso requiere verse con esa dimensión y que requiere medidas extraordinarias Don Rodrigo muchas gracias no muy amable Danilo muchas gracias más bien un placer para mí poder conversar a través de tu nueva plataforma y mucho éxito en ese nuevo programa muchas gracias Don Rodrigo Arias Sánchez ministro de la presidencia hemos abordado en perspectiva lo que fue el plan escudo pero por así decirlo trañándola presente dentro de la nueva crisis que vive Costa Rica y el mundo producto de la situación provocada por el COVID-19 les agradecemos a todas las personas que han estado conectadas desde las 9 de la mañana en esta transmisión en la reacción intentaremos siempre traerles las opiniones las reacciones todas las voces de las personas pues más calificadas y que tienen algo que aportar en los distintos temas y retos que enfrenta el país la próxima semana también traeremos esperamos una buena sorpresa en materia política que esperamos compartir con ustedes y otro entrevistado estará con nosotros gracias Don Rodrigo gracias seguidores de la reacción eso ha sido una entrevista política con Rodrigo Arias Sánchez que pasen feliz jueves y a esperar por supuesto a la una de la tarde la conferencia oficial por parte del gobierno de la república actualizándonos los datos acerca de la pandemia provocada por el COVID-19 buenos días gracias